¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más de Bolt Action. Nos vamos nuevamente a D-Day, pero en esta ocasión al frente a los sectores controlados por los americanos, o mejor dicho, atacados por los americanos en Normandía en 1944. Y se enfrentan la 29Ava División de Infantería de los Estados Unidos contra la 352Ava División de Infantería Alemana en este escenario que hemos titulado la pelea por St. Lowe. Ambas fuerzas han estado midiendo sus pasos para poder llegar y tomar control de posiciones claves dentro de St. Lowe. Vamos a ver el escenario. Las repentinas lluvias de inicios de julio han dejado completamente aislados a un grupo de americanos en el centro de esta posición, en las orillas de St. Lowe, mientras que las fuerzas alemanas, no importándoles lo atascados que puedan estar sus botas, están avanzando para exterminar a este grupo y liberar este punto de defensa que tiene dos ametralladoras de soporte, ya sin municiones. Sin esperanza de refuerzos, los americanos ganan dos puntos de victoria por cada unidad enemiga eliminada. Los alemanes ganan un punto de victoria por cada unidad eliminada, más aparte dos puntos de victoria por cada ametralladora de esas que no tienen municiones que logren capturar al final del juego. Veamos primero las fuerzas alemanas que trae Laura en esta ocasión. El grupo está comandado por el primer teniente Hugo Fuehler. Este muchacho trae un acompañante, un sargento, ambos son veteranos. Y también hay un equipo de ametrallador de soporte MG42 con tres muchachos, no dos, también es veterana. El resto de las unidades son regulares. Seis hombres sin ametrallador de soporte, simple y sencillamente con lo que traen más aparte un MP44. Dos grupos de seis. Con eso cerramos la lista de los alemanes. Como pueden ver, los alemanes también no tienen mucha movilidad por las inundaciones. Son prácticamente pantanos todas estas regiones, este territorio alrededor de St. Lowe. Para los americanos que los traigo yo a la batalla, tenemos un grupo un poco más numeroso al frente del ejército. Tenemos al primer teniente Juan alias Max Carter. Este muchacho trae una metralladora Thompson, su metralladora de asalto y viene acompañado de un sargento. El otro grupo está conformado acá también por veteranos, un médico, el doctor Gaudencio Toscati. No es doctor en sí, se quedó en inicios de cursos, pero sí recibió muy buenos de primeros auxilios. Tenemos además tres escuadras de infantería, cinco hombres en cada una de ellas, con suba metralladora Thompson y BAR en cada una de ellas. Todos estos regulares. Cinco hombres, tres escuadras y el doctor más aparte, nuestro primer teniente Juan Max. Vámonos entonces de regreso a la mesa para seguir explicando la situación de este enfrentamiento. A primeras horas del día 11 de julio, las fuerzas americanas han quedado completamente aisladas ya sin municiones. No pueden defender ya esta posición, mientras el resto de su unidad está avanzando por un costado, pero en dirección contraria. Su prioridad es capturar una pequeña isla encima de todos aquellos pantanos que hay en esta región. Lamentablemente para Juan, alias el Max Carter, esto significa que tienen que resistir en esta posición hasta que lleguen los refuerzos que van a venir definitivamente para poder llegar a St. Lowe con lo que les queda de munición y tratar también de mantener la moral en alto. Puede llegar el enemigo en cualquier dirección. Este juego acaba a final del turno 6 y aquel que haya juntado el mayor número de puntos de victoria será el ganador. Para los americanos esto representa, dado que los alemanes tienen nada más cuatro unidades, que pueden ganar máximo ocho puntos. Para los alemanes podrían ganar máximo nueve puntos. Esto considerando que capturaron las dos posiciones de metradoras. Si son nada más, eliminación de unidades ganarán máximo cinco puntos. Así es que sí, es importante capturar esas posiciones. La primera activación en este turno inicial es para los americanos. Decido usar el dado para tirar al piso al doctor, más vale que esté seguro y que se proteja bien. El siguiente dado es para los alemanes. Laura trae su primera unidad al norte precisamente de mi posición y avanza. En cierta forma desde donde estaban a disparar contra mis hombres, yo los tiro al piso también, más vale asegurarse. Y esto va a hacer las ciudades de Laura mucho más difíciles. Nada más un seis, el cual ya llega muy debilitado, quizá porque cruzó barreras de madera. Con un uno no hace nada, así es que nada más recibimos un pin marker. Fue más el susto que realmente el daño. Siguiente dado es nuevamente para los americanos. Se lo asignamos a la primera de las escuadras, a la sargenta de E. El sargento Maisoro Parker se mueve a un costado de esa barricada. Desde ahí va a abrir fuego con todo lo que tiene, todos sus hombres. Las cabecitas de esos soldados alemanes asomándose atrás del Bokash bajo la lluvia es algo que no pueden ignorar. Así es que van a aprovechar eso, abrir fuego con todo lo que tienen. Eso incluye un BAR, una subventrador Thompson y tres rifles. Los impactos son muy buenos afortunadamente. Cuatro de ellos, los soldados alemanes son regulares. Así es que van a perder a dos de esos soldados que acaban de llegar y acaban de abrir fuego. Inicié en una buena posición, creo yo. Todas mis unidades tenían cobertura prácticamente de todos los flancos. Así es que era muy difícil que pudieran concretar algunas bajas a los americanos en la posición en la que están actualmente. Sin embargo, Laura tiene que arriesgar, tiene que moverse adelante y capturar esos objetivos antes de que acabe el juego. Siguiente dado es nuevamente americano. Se lo asignamos al teniente Max Carter. El cual prende un cigarrillo, se tira al piso y hace señas para que su compañero también haga lo mismo. Siguiente dado es alemán. Laura nos trae otra escuadra de infantería y esta viene desde el oeste. Así es que prácticamente todo el ataque se ha estado dando por el norte. Ahora en el oeste también nos inician pegando. Nos vamos a tirar al piso también con la segunda de las escuadras que está a cargo del cabo Donovan. Solo un impacto es exitoso y sí causa lamentablemente una baja en la escuadra. Así es que perdemos a un hombre de esta escuadra. Van a quedar cuatro nada más y van a ganar un pin marker. No empieza muy bien este flanco y yo creo que vamos a necesitar apoyarlos un poco. Tenemos cerca al doctor, pero no estoy seguro si estamos a seis pulgadas. En este momento no se me ocurrió utilizarlo. Vamos a ver en unos momentos. Finalmente Laura trae en la siguiente activación a su equipo de metralladora MG42. La montan y desde ahí disparan con penalidades por la distancia, el movimiento y además por la cobertura. Nada más un solo impacto. Es exitoso nuevamente, pero no hace nada más que generar un pin marker en la primera escuadra a cargo del sargento Parker. Así es que sí, están ya bajo fuego después de haber hecho su gracia de eliminar a dos soldados alemanes. Siguiente dado es alemán nuevamente y finalmente entra el teniente Hugo Fuehler. Su ayudante subordinado dispara con su rifle, pero no hace nada. Lamentablemente las armas de Hugo, el teniente, no están a rango para poder disparar. Así es que, pues sí, no pasa nada más. Con eso estamos cerrando el turno inicial. El avance de los alemanes ya se marcó. Estamos recibiendo fuego por el oeste y por el norte. El resto de los flancos está completamente libre y a nuestra disposición. En dado caso de que quisiéramos emprender una retirada. Pero no haremos eso. Estamos aquí por órdenes. Vámonos al turno dos. Y la primera activación afortunadamente es para los americanos. Qué bueno es esto de sacar los primeros dados. Vamos entonces a activar a nuestro teniente. Lo vamos a movilizar hacia el oeste. Ahí está el gran Juan, Juanito. Max Carter apoyando al resto de las unidades que les va a dar órdenes también a los que están alrededor también para que hagan disparos. La orden sí es obedecida afortunadamente. Así es que vamos a quitar el pinmarker de esta escuadra que perdió un hombre. Y estos van a abrir fuego a los alemanes que están acá atrás en el oeste. Nada más un solo impacto es exitoso. Pero no hace nada más que generar un pinmarker. Los alemanes están avanzando bien. Están recibiendo fuego. Pero no pasa de eso. La otra escuadra que está allá. La del señor Parker. Es Maisoro Parker. También recibe bien la orden. Pierde su pinmarker. El único que tenían y van a poder también abrir fuego. Pero hacia el norte. Aquí están las ráfagas de disparos. Es nada más tres impactos exitosos. Y otros dos alemanes menos. Con dos pinmarkers. La primera de las escuadras alemanes está sufriendo graves daños. Pero sí consiguen pasar el chequeo de moral. Se van a quedar todavía con dos hombres peleando. Una de ellas es una subametraedora. El sargento a cargo de la escuadra. Así es que ya es algo. Son tres dados. Siguiente de activación es alemán. Laura decide entonces ponerlo en la ametraedora de soporte. La cual va a disparar contra aquella escuadra que todavía tiene un pinmarker. No se han activado. Así es que los mando al piso. Es una MG42. No cualquiera se atreve. Laura dispara. Y gracias a eso nada más recibimos un solo impacto. Laura va a confirmarlo para poder herir. Pero con un 1-1 no hace nada. La MG42 está luciendo contra estos muchachos. Recibimos pinmarker. Otra vez. Y el siguiente dado de activación es alemán. Laura entonces activa a su primer teniente, Hugo Fuller. El cual va a disparar contra estos muchachos. La escuadra de Parker atrás de esa barrera. Y consigue excelentes tiradas. Seis señores. Finalmente vamos a perder a un hombre. No importa que tanto se agache. Siempre hay espacio para que quepa una bala. Recibimos pinmarker por eso. En ese momento recordamos que si hay médicos señores. Está Toscati allá atrás. Gaudencio Toscati. Y exitosamente trae de regreso a nuestro compañero. Es como parchar un neumático señores. Aquí está el chequeo. Por cierto para ver si en el turno anterior podíamos haber regresado a otro muchacho de allá. Que también murió. Pero lamentablemente no. Con él no tuvimos tanta suerte. Si le decían es salvavidas. Pero no precisamente por lo que se imaginan. Por salvar vidas. Ya les platicaré la anécdota. Mientras tanto el ayudante del doctor dispara su rifle contra el equipo de MG42 que está allá atrás. No le hace daño pero sí un pinmarker. Los asustó. Los mantiene al ras. Siguiente dado es alemán. Laura va a activar a estos muchachos. El chequeo de moral es apenas el suficiente. Para poder quitar ese pinmarker y moverlos adelante en un avance. Y abrir fuego contra la segunda de las escuadras de los americanos. Que acaba de recibir un poco de apoyo. Con el teniente Juan. Juanito. Max Carter. Atrás. Los disparos son bastante surtidos. Incluyendo el ametrallador. Su ametralladora que está a rango. Nada más tres heridas. Una de ellas es exitosa. Va a haber una baja más en este grupo y un pinmarker. Que acababan de quitarles. De hecho con una excelente tirada de moral. Lamentablemente el chequeo para el médico. No es bueno en este caso para esta escuadra. Si es que no hay manera de salvarlo. Se nos va. El salvavidas no pudo hacer nada. Con eso termina la activación de esa escuadra de alemanes. Laura ya tiene medio mermada sus escuadras. Sus dos escuadras de infantería. Una tercera hubiera estado excelente para ella. Pero en lugar de eso tiene una metralladora de soporte. La cual tiene muy buena dosis de disparos. Lo malo es que sí. No tiene tanta movilidad. Vámonos al turno tres. La lluvia resia. Justo en este momento los alemanes. Que están viendo los huecos. El espacio para poder meterse al centro de la mesa. Y ocupar posiciones. Quizá arriesgarse al asalto. Que estamos a la mitad del juego. Definitivamente en mi estrategia. Voy a dar prioridad a mantener. Sobrevivir. Resistir con lo que tengo. Y a después causar bajas. Así es que por lo tanto no hay todavía puntos de victoria. La primera activación es alemana. Laura activa ahora sí a su grupo completo en el norte. Que se van a intentar lanzar. En un avance organizado. Los tres. El teniente finalmente organizando. El señor Fühler. Aquí están los disparos. Las detonaciones de esos rifles. Que les precisamente un impacto de la subametralladora. La MP44 de Fühler. Impacta a uno de mis hombres. En la primera escuadra de Parker. Afortunadamente hay médicos señores. Mi señor Toscati. El gran Gaudencio. Resiste y salva a uno de los hombres. Esta escuadra por cierto. Que activó el teniente Fühler. También responde bien. Quitando uno de sus pin markers. Avanzan y van a disparar contra la misma escuadra de Parker. Buena decisión. El tirarlas al piso definitivamente. Y aún así están lloviendo los seis. Lástima que no hace nada al momento de confirmar heridas. Esos sí nos están llenando de pin markers. Y ahora la última de las escuadras. También con pin markers. Obedece bien las órdenes de Fühler. Pierde ese pin marker. Y va a abrir fuego con todo lo que tiene. Pero la otra escuadra. La que está a un costado. También para obligarme a tirarlos al piso. Y definitivamente voy a hacer eso. Aquí están las ideas para impactar. Hubieran pegado esos cinco. Pero el seis es lo único que pega. Y no hace daño más que generar otro pin marker. Nos está lloviendo. Y no nada más del cielo. También las balas. Y esas son las que más me están preocupando. Porque sí le están permitiendo a Laura avanzar un poco. No mucho. Lo que quisiera. Pero ya estamos a distancia de asalto. El siguiente dado es alemán. Nuevamente. Laura termina todas sus activaciones antes que yo. Y también me obliga a tirarme al piso en el oeste. Mi segunda escuadra está recibiendo fuego nuevamente de estos alemanes. Excelentes tiradas. Cuatro seis es. Yeren de cuatro para arriba. Así es que son tres bajas. Justo los hombres que tengo. Pero tengo médico. No, no tengo médico. Se va a ir toda la escuadra. Tristemente. Se tiraron al piso esperando esconderse abajo de sus cascos. Pues no tenían protección. Lamentablemente esto nos costó una unidad. Que le da un punto de victoria a los alemanes. Siguiente dado de activación. Lógicamente va a ser americano. Ya perdimos uno. Así es que nos van a quedar nada más cuatro dados de activación. Activamos al teniente Juanito Carter. Se repliega con su subometreda Thompson. Desde donde está. Van a abrir fuego él y su compañero. Y consigue precisamente con su subometreda Thompson. Juanito un impacto exitoso. Van a ser nada más un pin marker y una baja en la escuadra. Y van a reducir la escuadra a cinco de seis que tenían. Todos los dados que quedan son americanos. Así es que vamos a activar a nuestro médico. Aquí están las tiradas de detonaciones. Incluyendo la subometredadora que tiene nuestro doctor. El señor Gaudencio. Alias el salvavidas Toscati. Y logramos impactar al teniente Fuehler. Eliminamos a su hombre. A su adiegado. Nada más queda él vivo. Con un pin marker. Chequeo de moral. Es exitoso. No hay ningún problema. Y con eso estamos cerrando el turno. El resto de nuestras unidades se tiraron al piso. Consecuencia de los disparos que recibieron de los alemanes. Que se activaron primero en este turno. Espero que las cosas cambien. Porque en el momento que yo pueda tener iniciativas. Vamos a tener la ofensiva definitivamente. Esa es parte de lo que es mi estrategia. Vamos al turno cuatro. Primero de activación. Finalmente a americano. Bueno y vamos a hacer justo lo que les decía. El gran Juanito Carter va a activar a dos escuadras. Que están en serios problemas. Pero no me va a quedar de otra más que garantizar. Que quiten esos pin markers con rallies. Yo disparo. Mi teniente consigue un solo impacto. El cual no va a hacer bajas más que un pin marker a esta escuadra. Ya tienen dos. Ya sufrieron una baja. Ya saben lo que significa perder a un compañero. Y ahora vamos a activar aquella escuadra. El chequeo de moral es bueno. Es una orden de rally que nos va a sustituir. Bueno nos va a quitar un par de pin markers. Nada más. Eso es lo bueno. Y la otra escuadra también necesita un buen rally. Tienen tres pin markers. Y es un fallo automático señores. Doble seis. Estos están muy a gusto en el piso. Ya les gustó. Y están reservando su munición para una mejor ocasión. Porque les quedan muy pocas balas. Siguiente activación. Finalmente es alemanes. Laura activa tres de sus unidades. Aprovechando a Fühler. Se mueve adelante. Porque sabe que el tiempo está en contra. Y que mis unidades están ya activadas. El teniente Fühler pasa su chequeo de moral. Sin problema. Dispara. Consigue un solo impacto. Con muchachos que están ocupados. Y consigue eliminar a uno de mis hombres. ¿Hay médico? Quizá hay un médico. No lamentablemente. No va a ser suficiente. Perdemos a un hombre más en la escuadra. Y ganamos otro pin marker. Esto es lo que a final de cuentas nos va a estar pesando. Pese a que ya habían quitado todos esos pin markers. Ahora estamos recuperando lo que habíamos perdido. Esta otra escuadra también obedece el chequeo de moral. Por las órdenes que le da el teniente Fühler. Avanzan. Y por un costado van a abrir fuego contra mí también. Y solamente un impacto es exitoso. Y causa otra baja. Tenemos al médico ahí. Al señor Gaudencio. Y en esta ocasión también nos fallan. Estamos ese seis. Perdemos a otro hombre más. Estamos ya muy reducidos en la primera escuadra de Parker. Nuestras fuerzas comienzan a ya denotar algo de agotamiento. Además de la falta de municiones. Y queda nada más por activar esta otra escuadra. Que es la metredora de soporte. Y va a concentrar fuego contra la escuadra de Parker. Tiene que aprovechar la oportunidad. Tres impactos exitosos. Dos bajas más en la escuadra. Nos van a dejar nada más al sargento Parker vivo en la escuadra. Necesitamos ese chequeo de moral. Que lamentablemente falla. Si es que sí. El maizoro Parker sale corriendo. Se esconde dentro de una de esas casas. Y desaparece de la vista de nuestro teniente. Dejando libre este flanco aparentemente. Vamos a ver qué sucede con eso. La ofensiva alemana en el norte. Está premiándolo con dos puntos de victoria a Laura. El siguiente dado de activación es alemán. Así es que Laura va a activar a su otra escuadra. Precisamente la que está atacando por el oeste. Los chicos obedecen bien. Así es que van a perder un pin marker. Van a tener la penalidad de ese pin marker adicional. En todos sus disparos. Se cuelan avanzando contra el teniente Juan alias el Max Carter. Que se mantiene de pie enfrentando a estos muchachos. Ya se había activado. Así es que no le queda de otra. Afortunadamente Laura nos deleita con tres unos para ir. Así es que no va a recibir daños. Nada más balas impactando alrededor de él. Y un pin marker. Se mantiene erguido de lo que están hechos los héroes señores. Siguiente dado de activación. Y el último es para los americanos. Nuestro querido amigo el médico Gaudencio. Frustrado con las manos de sangre de sus compañeros. De no poderles haber salvado la vida. Dispara ahora y consigue nada más asustar al teniente Fuehler. Esa fue la última acción defensiva. En este turno cuatro. Las cosas están cambiando de tono. Los alemanes están colando. Están ya entrando por los flancos. Laura los tiene que acomodar ahí dentro. Antes de que acabe el turno seis. Cuando menos en control de uno de los objetivos. Mi estrategia de mantenerme en el piso. Tratar de evitar el daño. No está funcionando. Vamos al turno cinco. El primer dado es alemán para mi mala suerte. Y Laura va a activar a su teniente. Y aprovechando al escuadra que tiene a un lado. A los dos muchachos. La orden es bien obedecida. Y el teniente Fuehler se quita ese pin marker. Avanza y dispara con su subametralladora contra mi médico. Lamentablemente saca pésimas tiradas. La subametralladora le rebota en la cara prácticamente. Dañando nada más la madera. De los barriles que están atrás. Laura entonces declara un asalto con su otra escuadra. Consigue matar al ayudante de mi médico. Gaudencio se queda solo. Pero sabe cómo usar las manos. Ayuda mucho que tiene una bayoneta. Y consigue eliminar al otro soldado alemán. Así es que nada más va a quedar el sargento de la escuadra alemana. Peleando contra nuestro médico Gaudencio. Tristemente el alemán no hace nada. Pero Gaudencio sí con un 6. Quitándose de encima a estos dos alemanes. Es de héroes señores. La lluvia se está encargando de diluir toda esa sangre que escurre de su cuchillo. De sus manos. De su frente. Y de los cuerpos que están frente a él. Enemigos y aliados. Una vida cobrada por cada una que le han quitado. Arrebatado de sus manos. Siguiente dado es nuevamente americano. Y vamos a activar a nuestro teniente. Al Juan Max Carter. El cual se queda en posición. Va a disparar desde donde está. El chequeo de moral es bueno. Y a su vez va a activar otras unidades que están atrás de él. Por lo pronto se quita el pin marker. Se sacuden el miedo como dicen. Y dispara contra los alemanes que vienen avanzando. Consiguiendo dos impactos. Tanto el hombre del rifle como él. Y aquí están las tiradas. Afortunadamente su ayudante. El hombre del rifle. Consigue matar a uno de estos alemanes. Y genera un pin marker. Mientras tanto acá atrás. El médico Gaudencio se repliega. Disparando su subametralladora. Sigue en la acción el muchacho. Y consigue eliminar al teniente Fueller señores. Con este récord de muertes y salvavidas. Solamente lo contratarán ya en el seguro social. Acá un chequeo de moral para estos jóvenes. Y lamentablemente doble seis otra vez. Se van a quedar en el piso. Sigan con el pretexto de ahorrar balas. Porque les quedan muy pocas. Así es que así vamos a terminar los americanos nuestras activaciones. Nos ha ido bastante bien en este turno. El gran médico Gaudencio está haciendo de las suyas. Eliminando así dos unidades. El equipo de metralladora de soporte MG42 finalmente se activa. La hora lo mueve adelante para tratar de llegar a los objetivos. Va a disparar contra mi teniente. Y por la espalda. Esto es a traición. Y aún así son tres muy buenos impactos. Necesitando cincos para herir. Lamentablemente no hace nada más que generar pin marker. Estamos recibiendo fuego cruzado. Nuestro teniente Juan Max Carter. Se percata de la situación y va a tener que reaccionar. Pero tendrá que ser en el siguiente turno. Esta otra escuadra alemana dispara también. Muy buenas tiradas contra Carter. Claro. Y de frente. Y tristemente recibimos otro pin marker más. Pero no tenemos más bajas. Habían faltado dos dados de Laura. También para confirmar heridas. Pero no, no hicieron nada. Necesitaban cincos. Con eso estamos cerrando este turno cinco. Vamos a ir al turno final. Lo que no se aproveche en este turno. Ya quedará desaprovechado. Ya como está el marcador, nosotros tenemos cuatro puntos contra dos que tienen los alemanes. Vamos a ver si las cosas cambian en este turno. Por un lado tenemos a un médico del terror. Y por otro lado tenemos una escuadra que simplemente les encanta el pavimento. El primer dado va a ser para los americanos. Y va a ser para nuestro teniente Juan Max Carter. Que va a activar a sus tres escuadras de una vez. Incluyendo al médico del terror. Nuestra arma secreta. Y la primera unidad precisamente, lógicamente, va a ser el teniente. Aquí está la tirada de chequeo de moral. Van a perder uno de los pin markers. Aún así tienen uno todavía. Y es muy valiente. Se mantiene en posición. Cruzado en la calle. Disparando, abriendo fuego. Y causando dos heridas. Las cuales van a matar a dos soldados alemanes. Esto va a requerir un chequeo de moral de estos muchachos sobrevivientes. Y tres pin markers. Lamentablemente, como están solos atacando desde el oeste. Sin apoyo ya de su teniente. El chequeo de moral va a fallar. Y la escuadra completa va a salir corriendo. Imposible llegar hasta allá. Tienen más balas de lo que decían. Y un médico carnicero. Dos puntos más de victoria para los americanos. Ahora un chequeo de moral para poder quitar esos pin markers. Finalmente vamos a quitar uno de ellos. Les quedan dos. Van a abrir fuego contra la MG42 que está tirada en el piso. Justo afuera del jardín de la señora Marta. Aquí están las tiradas. Y lamentablemente por las penalidades. Oh, nada más. Dos impactos exitosos. Y son dos bajas, señores. También son veteranos estos muchachos. Cincos y seises. Así es que tienen un pin marker y les queda un solo hombre sujetando la MG42. Nuestro médico del terror se mueve sin miedo, entrando a los bosques. Pistola en mano o suba metraladora, lo que ustedes escojan. Y desde ahí va a disparar contra esos jóvenes. Dispara y pega con el seis. Pese a las penalidades. Y un cinco va a darle el tiro de gracia al último hombre de este equipo de metraladora MG42. Qué médico, señores. Otro dado más para un total de ocho puntos de victoria. El teniente Juan Max Carter con su médico del terror y además una escuadra, los apodados Topos Amarillos, sobreviven a este enfrentamiento resistiendo en esta posición en las afueras de St. Lowe. Victoria americana. Los refuerzos ya vienen. Y recuerden, si les gusta Volt Action, si les gusta Black Powder, los juegos de Warlord Games ya están disponibles en Latinoamérica. Lo que tienes que hacer es acercarte a tu tienda de juegos más cercana y pedir por este tipo de productos. Si no los tienen, los podrán conseguir para ti. Gracias por acompañarnos. Vamos en la siguiente batalla.